Mercedes Milá fue la gran invitada en uno de los programas estrellas de Antena 3, Joaquín, el novato. Una de las más respetadas y admiradas periodistas de España se hizo presente en el formato televisivo del deportista para enseñarle todo lo que sabe acerca del arte de entrevistar, pues una tarea muy fácil de llevar para quien supo poner contra las cuerdas en más de una ocasión a la madre de Kiko Rivera. La querida Isabel Pantoja. Lo más importante es escuchar y mirar a los ojos al entrevistado, señaló la comunicadora al momento de exponer ante Joaquín la importancia del contacto visual al realizar cualquier tipo de pregunta al invitado. Paréntesis que cierra punto. De hecho, para que Mercedes Milá logre su cometido de poder enseñar y aconsejar al presentador de Joaquín, el novato, visualizaron entrevistas del pasado de la periodista, en donde se deja al descubierto el gran talento que tiene para exponer el lado más vulnerable de sus invitados. Como no podía ser de otra manera, Isabel Pantoja fue la protagonista de uno de los ejemplos sobre la magia de entrevistar. Ante este hecho, Mercedes Milá no logró contener su emoción al apreciar la entrevista que le realizó a la madre de Kiko Rivera en jueves a jueves de TVE ya que la comunicadora estaba muy feliz de poder estar frente a Isabel Pantoja después del fallecimiento de Paquirri, quien fuera el ídolo de la presentadora. Al cabo de un tiempo de esa muerte, empecé a hacer gestiones con Isabel Pantoja para entrevistarla. No la había entrevistado nadie en aquel momento. Nunca le doy valor a las exclusivas, pero es verdad que era la primera entrevista que daba desde la muerte de Paquirri. Si bien la presentadora aseguró a Joaquín que entre ella y la cantante, desde ese momento, surgió una bonita amistad. Mercedes Milá desveló que le preguntaría en la actualidad a Isabel Pantoja, debido a que no comprende el comportamiento de la tonadillera con Kiko Rivera. Ahora le diría, oye, tú sabes cómo se escribe la palabra perdón. Para desconcertarla un poco, creo que Isabel tiene que hacer un ejercicio de perdón urgentísimo para limpiar el odio y el rencor de todo lo que le han hecho, que es mucho. Pero, Mercedes Milá dejó al descubierto su lado más vulnerable ante el presentador de Joaquín, el novato al hablar como nunca antes sobre Isabel Pantoja. De hecho, la periodista desveló que entre ambas existe una muy buena relación, tanto es así que la cantante le solicitó a la comunicadora que sea ella quien lleve a cabo su próxima entrevista en la pantalla chica. Gracias. 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 Gracias.